¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No vas a parar de gritar! Cochas y coches, un buen bocinazo para nuestros luchadores, que le darán una paliza a todo lo que salga disparado del ring. Mi primer combate fue contra un camión de los helados. Para ser luchador era muy generoso. Regalaba todo tipo de chuches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guay! ¡Buel trabajo! ¡Yukio! ¡Guay! 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 ¡Toma ya! ¡Qué bueno! ¡Buel trabajo! Aquel camión no se creía que había perdido. Supongo que le dejé helada su racha de victorias. ¿Me pone uno de dos bolas de lubricante, porfa? ¡Claro! ¡Es un sabor muy popular! ¡Un, dos, tres! ¡El vencedor! ¡Eso sí que es merendarse un helado! ¡Eh! ¡No es perdido! ¡Eso es que has ganado! ¡En! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Nos vemos en el momento! ¡Eso no! ¡Prepárense! ¡Es hora de que nuestros luchadores marquen un gol! Cada coche o camión debe capturar todas las pelotas que pueda y llevarlas corriendo hasta la portería. El camino para ser luchador de los supercamiones fue largo y duro, por no decir moviditos, pero tenía los faros puestos en la portería y estaba dispuesto a todo. ¡Tienes que llevar la pelota a la portería! ¡Tienes que llevar la pelota a la portería! Clavarles la mirada a los otros luchadores era parte de mi estrategia. Recogía mi gancho y me centraba en ganar. Clavarles la mirada a los otros luchadores era parte de mi estrategia. Recogía mi gancho y me centraba en ganar. ¿Sabes qué es mejor que ser ganador? ¡Nada! ¡He he he! ¡Es la hora del gran combate! ¡El luchador que quede en pie ganará todo! ¡Yu-Gui-Oh! 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 ¡Eso sí que mola! ¡Buen trabajo! Ese ronda lenta le daba a los novatos unos minutos en el candelero y luego entraban los pesos pesados. ¿Todo lo dió? No es corriente, lo dió! ¡ No puede ser peli! Uncle Od 추údpare desde luego, sin toe. Uc. ¡Suscríbete! ¡Buel trabajo! ¡Toma ya! ¡Has ganado esta ronda! ¡Suscríbete! 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 ¡Es hora de ver quién es el más duro de todos! Bueno, el cuerpo a cuerpo tenía que usar todos mis trucos y mis técnicas. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Cuando un luchador quedaba eliminado, otro entraba para ocupar su lugar. ¡Enhorabuena! ¡Y la máxima puntuación es para ti! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Está chupado! ¡Es un monstruo! Cuando vi a aquel monstruo casi se veba la transmisión, era lo más aterrador que había visto en mi vida. Tenía una pinza, una pala y una bola de derribos, todo unido para la máxima destrucción. Pero el Dr. Frankenwagon debió pasarse con el rayo, porque el monstruo se volvió más loco que una excavadora en una playa. ¡Guau! ¿Y tú qué hiciste? No te acuerdas de nada. Pero si éramos un equipo... ¿Qué? Sí, chicas, son de verdad. ¿Queréis tocarlas? ¡Rápido, cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Te tengo! ¡Mirad, chicas! ¿Sabes qué es mejor que ser ganador? ¡Nada! ¡Mirad, chicas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo puedo creer! ¡Tormentor! ¡Soy tu mayor admirador, tío! ¿Me das un autógrafo? ¡Pues claro que sí! ¡Ay, no pienso lavarme esa puerta nunca! ¡Espera! ¿No quieres el autógrafo de Trueno Magmiedo? ¡No, gracias! ¿En serio? ¡Déjalo, de verdad! ¡Te lo hago rápido! ¡Suscríbete al canal!